¿Cómo te va, Cuca? ¿Todo bien? Buenos días para todos. Hoy me vine a la clínica Sorri Fácil. Ya voy a saludar a nuestros entrevistados del móvil, al doctor Nicolás Pardomo y también a la doctora Carolina Suárez, porque se viene una mega bonificación en implantes. Nicolás, contanos un poco de qué se trata. ¿Cómo te va, Nadia? Gracias por visitarnos. La mega bonificación es un momento muy especial para nosotros. Vamos a dedicarnos a estar... Toda la semana empezamos ayer hasta el sábado 22, con horario extendido hasta las 18 horas. Haciendo esta mega bonificación, que se trata de la invitación a las personas que están viendo el programa y quieren participar de estos descuentos imperdibles que vamos a tener durante esta semana, para hacer un diagnóstico completo en la clínica, cuenta con el análisis clínico, pero además todos los estudios para clínicos fundamentales para hacer un diagnóstico, para colocarse implantes y prótesis sobre implantes, con la novedad, Nadia, que la tradicional clínica que tenemos en Montevideo, donde el equipo liderado por Carolina, va a estar haciendo evaluaciones, le sumamos. Nuestra nueva clínica, que fue inaugurada el mes pasado, en Maldonado, en 18 y Ventura Alegre, donde la doctora Florencia Martínez y su equipo los van a estar esperando. Y una clínica histórica, con muchísimos años, de Sorri Fácil, en la frontera, en Rivera Libramento, donde la doctora Laura Luna también va a esperar a todas las personas de Rivera, Tacuarembó, Salto, Artigas, que quieren mejorar su vida a través del tratamiento de implantes y protegidos sobre implantes, para que puedan volver a hablar, masticar y sonreír con confianza, aprovechando esta media bonificación. Carolina, contanos un poco cuáles son los beneficios que van a tener aquellas personas, tanto en las clínicas de Montevideo, Maldonado y Libramento. Buen día, Nadia, gracias por acompañarnos en este momento tan importante para nosotros. En todas las clínicas se va a estar haciendo, como bien comentó el doctor, todos los estudios clínicos y paraclínicos, porque en todas tenemos la infraestructura suficiente para que el paciente, una vez que entra a las clínicas, se realice todo acá adentro, desde tomógrafo, quirófanos, sala preoperatoria, posoperatoria, todos los consultorios necesarios para que cada especialista se desarrolle dentro de su área, y lleve a cabo el tratamiento del paciente. Ahora en la jornada, en la mega, que tenemos ahora en junio, los estamos invitando en este momento a agendarse para una evaluación completa con exámenes clínicos y paraclínicos con tomografía, que es un examen fundamental para el tratamiento sobre implantes. ¿Y todos esos procedimientos para evaluación se realizan mismo en las clínicas? Todos. Las tres clínicas están equipadas con lo necesario para poder hacer todos estos procedimientos, para poder llegar al tratamiento del paciente, sí. Nicolás, estos descuentos que nos estaban contando, ¿son para aquellos pacientes que tienen que colocarse tanto una pieza dental como toda la dentadura? Exacto. Muchas veces hemos comentado que tenemos un caballito de batalla, la prótesis sobre implantes, sorprende mucho a los pacientes porque tienen la necesidad de reponer todas sus piezas y con cuatro a seis implantes logramos mantenerlo. Pero, en el caso de la MEGA bonificación, además de la prótesis sobre implantes, cualquier tratamiento que sea para reponer uno o más piezas va a ser contemplado y van a poder aprovechar estos descuentos. Carolina, hablamos de la financiación propia que tienen y todas las facilidades que se le dan a aquellas personas que quieran hacerse los implantes. La MEGA también es un momento para que el paciente venga no solamente a conocer la clínica, a conocernos a nosotros, a conocer su caso en particular, sino que a tener una conversación con nuestra compañera de relacionamiento que se encarga de encontrar una financiación ajustada a la necesidad de cada paciente para poder resolver su problema. Los invitamos a que vengan a conversar con ella, a conocernos entre todos, conocer su caso en particular y que se vayan de acá con todo pronto, todo armado para poder iniciar su tratamiento y cambiar su calidad de vida y volver a sonreír con confianza. Vamos a recordar cómo pueden hacer entonces para agendarse todos aquellos interesados. Sí, mandar un mensaje de WhatsApp ahora al 096-0023-00. Nuestro equipo está esperando ese mensaje para poder agendarlo. Tenemos amplio horario en la semana y el sábado también con horario extendido para poder atender a todos los pacientes que estén necesitando este tipo de tratamientos. Muchísimas gracias a los dos por estos minutos. Muchas gracias, Nadia. Muy bien, nosotros cerramos desde acá, desde Sorri Fácil. Volvemos con ustedes. Muy bien, gracias, Nadia. Beso grande, nos vemos en un ratito.